Hola a todos, yo soy DioFestivo y hoy estamos en nuestra nueva casa de survival Esta es nuestra nueva casa, tenemos que entrar y la placa de presión está dentro ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a ver y aquí vamos a hacer pa Y cuando se rompa, cogemos lan Espérate, que estamos teniendo problemas técnicos Y ahora se cierra Y ya estamos seguros antirrobo ¿Se puede? ¿Esto que moderno es? ¿En serio se puede? Que sí, que se puede Bueno, a lo que os voy Y ahora nadie va a poder entrar Y si tuviera aquí una palanca que no tengo Bueno, tengo un botón que no puede servir igual ¿Veis? No se abre ¿Por qué? Pero y ahora si queremos volver a entrar Pues pagamos el resto de ahí Se rompe Y ya está Y como veis pues no funciona Pues vamos a verlo Primero voy a comer Ahí tenemos el sistema de cómo funciona Que os lo voy a explicar ahora Aquí podemos verlo Es lo mismo Pero aquí debajo Y gracias a esto Pues la puerta No se va a poder abrir Ah, sigue Que ahora mismo está desactivado Claro Una vez cerrada Si está abierta no nos sirve Una vez que esté cerrada Esto no va a hacer nada Esto no va a hacer nada O sea, la única forma de abrirla va a ser poniendo resto 9 Y luego para cerrarla lo mismo Como habéis visto Se no ha cerrado sola Porque esto tiene una antorcha aquí Que se rompe Y es lo que hace que se apague Y a veces se arregla rápido y a veces no Y bueno, depende de muchas cosas Ese bloque lo puedo quitar Aquí podemos ver el sistema Me voy a dejar esto aquí Podemos ver el sistema Que son 3 repetidores Este aquí Este a 4 2 repetidores a 1 3 antorchas Y 5 de redstone Bueno, 6 Si contamos este ¿Veis? Al poner esto ahí ¿Veis? A veces pasa eso demasiado Al poner ese redstone aquí Esto se va a desactivar Me cago en Ya, hombre Si, la verdad es que Esto es que no hay provocar un corto ciclo ¿Veis? Esto se va a desactivar Y activando estas antorchas Y esta antorcha va a desactivar esta Que es la que va a abrir la puerta Y luego para reiniciar eso Podemos usar La palanca Que lo que funciona es ¿Veis? Lo reiniciamos Ya estaría abierto Pues pisamos aquí Y se cierra Y para hacerlo Pues voy a Voy a hacer una copia al lado Son 2 antor Necesito una placa de presión Y la puerta Ya necesito contar Bueno Me faltan 6 de redstone Y 1, 2, 3, 4 14 danas Voy a coger Y voy a coger Piedra Y un pico Lo voy a hacer en supervivencia Vamos a empezar poniendo Estos 3 de ganas así Aquí vamos a poner esto Y vamos a poner esto Ah, es verdad que puedo No me acordaba Ponemos esto aquí Ahora picamos esto Y picamos esto Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Picamos eso Ponemos un bloque en cada uno Y me parece que he cogido uno de más Ponemos este repetidor A 4 Este a 1 Y este a 1 Luego La recto Aquí Ponemos La antorcha La puerta Tiene que ir así Tiene que ir así Que antes la he puesto mal Y ya está el sistema Y ahora pues si queremos Podemos hacer así Y Cerrar nuestro sistema No lo voy a cerrar todo Pero Es indetectable Si no le ponéis los bloques de lana Es indetectable Por ejemplo aquí Tú vienes y no te esperas Que si ponéis uno de recto Se vaya a abrir la puerta Y así de fácil se hace Adiós y hasta el siguiente vídeo Chao chao